El coronavirus se ha instalado en nuestra rutina y el sedentarismo también. Estamos siendo muy precavidos para evitar el COVID-19, pero debemos ser conscientes de que nuestra salud puede resentirse por la falta de ejercicio y en especial en las personas mayores. Los expertos aseguran que en nuestro domicilio hay elementos que podemos utilizar y que con una tabla básica conseguiremos fortalecer el cuerpo y la mente. Hay ejercicios que tengamos controlados, que no impliquen un riesgo de podernos caer ni nada por el estilo y sobre todo ejercicios que nos hagan subir un poquito la frecuencia cardíaca y que hagan que nuestra tasa metabólica se vea un poco aumentada en el día. No es necesaria una tabla de ejercicios de máxima intensidad. Basta con acelerar la frecuencia cardíaca y mantener a raya los excesos propios del confinamiento. El tiempo va a variar un poquito en función del nivel que tenga la persona. Hay personas que a lo mejor no están acostumbradas a entrenar y con un tiempo mínimo de 15, 20, 30 minutos en cada día lo pueden suplir y hay gente que está más entrenada que a lo mejor necesitan algo más de tiempo. Y en cuanto al material, podemos utilizar materiales como tenemos en casa, desde botellas de agua, garrafas de agua, algún paquete incluso de algún alimento que pueda servirnos de sobrecarga, incluso a material como pueden ser las propias escaleras de casa. La tercera edad en este caso y las enfermedades asociadas a ella son las que más necesitan de estas rutinas. Ese tipo de población todavía con más motivo tiene que intentar moverse en casa con algunos de los ejercicios como los que vamos a hacer ahora y es súper importante que lo mantengan puesto que son poblaciones de riesgo que si dejan de hacer actividad física durante un tiempo prolongado pues pueden ver agravada esa situación de esas patologías que tienen como la diabetes que tú misma has dicho o la hipertensión o alguna otra. Popular Televisión se suma a este movimiento y te invita en los próximos días a seguir estas rutinas deportivas que nos ayudarán a todos a evitar las consecuencias físicas de la situación actual y al mismo tiempo a tener durante un rato diario la mente ocupada. Gracias. 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 Gracias.